... Magnífica actuación, con la que nos ha deleitado Cumbre Nueva, un grupo, estábamos comentándolo con ellos, felicitándolos, diciéndoles que son un grupazo, que mucha suerte por allá, por México, la verdad es que es un placer, hemos tenido diferentes grupos, o grupazos en este caso, aquí en la Villa de San Andrés, y hoy no podía ser menos, ya de hecho se va llevando en este escenario el siguiente grupo, pero bueno, yo quería decir que es un día especial, un día especial por estar aquí, en esta villa que también ha facultado que haya pasado grandes momentos aquí en esta misma plaza, jugando a la pelota, con la bicicleta, hoy también me lo estoy pasando muy bien, y ya que hablo de deporte, estoy aquí en el escenario con un amigo, con un gran amigo, como es a José Pérez, un hombre que he compartido con él una cancha de fútbol, un campo de fútbol, una cancha de pádel, un aula universitaria, también, cómo no, aquellos botellones, o una fiesta, una mesa para también comer, y bueno, yo creo que hoy lo estamos pasando también bien, en otro escenario, y nunca mejor dicho, pero bueno, que también es otro buen momento para compartir con un amigo. Pues la verdad que sí, Dani, como bien dices, hemos compartido muchos momentos, deporte, esto que decías de los botellones, sobre todo, esa faceta quizás puede ser la que más hemos compartido, y hoy nos ha tocado compartir un escenario, hacerlo aquí, en la villa de San Andrés, en tu municipio, y créeme que para mí es un orgullo estar aquí hoy, presentar aquí contigo, porque eres una persona que no solo eres mi amigo, créeme que te conozco desde hace unos 10 años, y desde hace dos, ya cada vez que estoy contigo me limito a aprender de ti, a aprender de tu forma de trabajar, de tu forma de afrontar la vida, las cosas, para ti no existen las medias tintas, y cuando hablo de medias tintas me refiero a que a todo le da importancia a ella, para ti no hay, como decíamos antes, no hay partidos del viernes por la noche, para ti todos los partidos son el del club, para ti todos los días son importantes, todo lo que realizas, lo realizas con mucha pasión y mucho corazón, y por poner un ejemplo, este fin de semana llegabas el viernes, participabas de speaker de la Garlobay, presentabas por la noche aquí, hacías de speaker el sábado, hoy estás aquí, presentando también y mañana, a eso de las 10 de la mañana ya estarás en radio el día, de verdad, que para mí eres un ejemplo, que sepas que estás en el primer piso de este edificio, y que vas a subir mucho y ojalá yo lo vea, quiero un fuerte aplauso para Dani, por favor. Bueno, difícil también elaborar una respuesta, después de estas palabras de un amigo, pero sí es verdad que no lo hago por compromiso, no lo hago por quedar bien, no estaba quizás estipulado o preparado, pero es cierto que estoy aquí con un referente también para mí, aquello de la labia se le da muy bien, para hablar de esto a tú con las personas, con alguien que no conozca, con alguien que conoce de toda la vida, y siempre hacerlo de forma cercana, siempre lo he destacado, yo creo que he aprendido también a ser algo labioso como él, ser un poco sofista, aquellos que entretenían al pueblo griego en aquel entonces, en esos primeros compases de la filosofía, antes de Aristóteles, parecían los sofistas, y también saben cómo hablar, y yo creo que, lejos de decir mentiras, dice verdades, no es un hombre que deshoja a una margarita, sino que agarra además una rosa por aquello también de la política, un hombre que en diferentes aspectos también repunta muchísimo, allá con lo que haga le pone muchísima dedicación, el máximo de compromiso, el máximo de seriedad, cuando te envía un audio a yo, o sea, un momento, un audio de estos de WhatsApp, que puede ser, bueno, banal para algunas personas, pero cuando ves grabación de audio de Ayose, sabes que viene algo fuerte, y algo potente, así que yo creo que, bueno, se merece más que un aplauso, vamos a darle un caluroso aplauso también, a un amigo como es Ayose. Bueno, y además, te quiero decir que esta vía de San Andrés, de Borlamento sí, pero que le des mucho a esta villa, ¿eh? Sí, la verdad que le debo mucho la vía de San Andrés, no solo por esta semana presentada aquí, sino por una anécdota que quiero compartir con ustedes, que es que yo le debo mucho a San Andrés, porque mis padres se conocen en las fiestas de San Andrés, en las fiestas del gran poder, y luego, bueno, pues por el método rutinario aparezco yo, y 29 años después estoy presentando las fiestas del gran poder, así que para mí, para mis padres, significa mucho el presentar en el día de hoy un acto, y toda esta semana, y todo lo que ha albergado esta fiesta del gran poder de 2017, pero hablemos de folclore, hablemos del festival Aires de Mar, por lo que hemos venido esta noche. Así es, y además, que tenemos que resaltar la figura del cabildo, el excelentísimo cabildo insular de La Palma, porque gracias a ellos, principalmente, como organizador de este evento, ha permitido que estén estos grupos con nosotros, y ya también, como dice Ayose, tenemos que presentarles un poco lo que va a ser, y ponerles el cartel a este auténtico grupo de folclore, a este Tuoco, que nace allá por el año 1983, en aquellas fiestas del patrón, del barrio de Beloco, en Santa Cruz de La Palma, concretamente en esas fiestas de San Vicente Ferrer, nacen ellos en 1983, con ese intento también, al igual que el anterior grupo, de mantener, y también posponer las tradiciones canarias, aquello que nos representa, aquello que nos hace grandes también, y nos hace únicos, que sí es verdad que somos muy pequeños en un mapa, pero muy grandes, en cuanto a la cultura, música y baile se refieren, con un, también, yo creo que, con un musical, con un muy variado, muy variopinto, ellos representan, pues todo lo que es el folclore canario, el folclore regional, también habaneras, temas de parranda, música, pues, cubana, por qué no decirlo también, y misa canaria, ellos entre otras muchas cosas, también hacen boleros, como hemos comentado, y hombre, ahí han estado también, fuera de, no solo en Canarias, sino también, se han decidido por estar en los principales núcleos de población, de que conforman la península, la península ibérica, han estado en Zaragoza, Valencia, Madrid, Murcia, Barcelona, Bilbao, muchos, muchos más, que se me quedan, Asturias, imposible de mencionarlos todos, porque casi que tendría que mencionar, cada una de las comunidades autónomas, que componen la península ibérica, bueno, ellos también han salido, del territorio nacional, han estado en Alemania, Italia, en Alemania han estado en Hannover, en Berlín, Viena, bueno, diferentes sitios, que han significado para ellos mucho, además que también, lo que les queda, dirigido, por alguien que conocemos muy bien, aquí en la vía de San Andrés, alguien de aquí, como es Totono, para que lo conozcan todos, y digo Antonio, quizás no, no se conoce, pero Totono solo hay uno, y todos lo conocemos, así que, con todos ustedes, un fuerte aplauso para, Tuoto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!